Vámonos Buenas noches Pania 97 Y mira nada más Ánimos señores Suave, suavecito Pania 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 Y el famoso Vivo Carnaval Vivo Carnaval Vivo Carnaval San Pablito Z Súbele al pinche bocho Pania Pania Impresionante Sonido Fania 97 Pania 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 Impresionante Sonido Fania 97 Y tengo siempre Fania Paragunft L όve Chacolín Plantí Para Gusto� H Gos 2030 Chacolín 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 Pacolín Más Peña Pania Chacolín Palombito Fl Fragr promise Pania Chuancos El famoso Leo, Charpe Chaparro Siempre Y el famoso Paria, 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 paria Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y el famoso Sigri, ligi, pa Sigri, ligi, pa Sigri, ligi, pa Y el otro famoso ¡Woohoo! ¡Zoooo! Impasionante Paria, paria La hermosa Lucita, mozo Doña Daria, qué hermoso Jimena, mario, perígalo Somos las dulcesitas Paria, paria, paria Y siempre con la paria Paria, paria, paria Chabacos y compensaciones La Santa Grifa, pueblo, mija El arco Del barrio Siempre con la paria El barrio La lupita Panchito San Pablo y dos El carterito Milón Michelada la bruja Que me con la paria Que baila en la camina Así como en los viejos tiempos El show de Rudy La banda de Bobosta Pantamá, lentil, la colonia, la cruz Muebla, capitán Marachón, que bien El marxado del sabor La banda de Chate Para Primo Sravinquero Para Charly Chucho, media hueso Chucha Junior Compadre Monas El famoso padrino Para San Luis Potosí La pequeña Cristal Para Doce y África La brisa Para Joel y el pequeño creyente Hasta Cana Pastor y Pigur Maquiluanes La manita Simón Díaz Lo dice Aarón San Diego y Dosena Siempre Paria, 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 paria Paria, 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 paria San Diego Con tér imperative Saludos Paria, paria, paria Paria, paria, paria Paria, 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 paria Toda la perra linda Panea noventa y siete Para mí el mozo que ven a frío Me quedan los hombros y trati Ixal y huelga Para más de los locos y torres que se va a hacer Lo dice brazo Por la que yo me quedo y que En la tonelada de me menos me di Si ames Panea noventa y siete Pancitas te vi Ahorita que puedas Te vienes a la cabina Se paró la transmisión Presionante Para la herida de la mar y donde es luz Para el isma Se brinda la locota Y a ver Panea, panea, panea Panea, panea Panea, panea Y el famoso Sigue el reggaetán Sigue el reggaetán Yo creen mucho Cuando vale Panea, paneo Panea, paneo Y el famoso De pobla, mejo San Bavito millico Complexo Compáñe me vengo reportando Cobranita unbelievable Sabrositos, el famoso Pony Cristia Para Cuenita y Chinteli, Christopher Que pegó en la paria para tamales Para Canalitos 2 de Juno Chabaco, Loco Simpson, El Salvador Sabó la nena, Astri Organización, Ficción, Ficción, Ficción Para Canal, Baila y Cielo Zampalito, Zampalito, Zampalito Angelitos de la Plazuela Para Cesar Ruiz Que no huiden del pequeño Cesar Ruiz Sabó la nena, Baila y Cielo En los carnavales Sabó la nena, Baila y Cielo Zampalito, 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 Zampalito Y Chucho, Zampalito, 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 Zampalito Bienvenidos Debate de Lasque Para la pana desde Carla y Jessy Desde Isabel, Penacruz Desionante Bienvenidos hoy Desde San Juanito Sanico A Poyar a España Bienvenidos hoy La maldita rebeldía El lodo y Gasper El muerto de ellos Dejó un paquete Paracuron, Zampalito, Zampalito, Zampalito Lagos de Monero Para todos los Cherokis De Guamala Yo te vi El marciano de Chabal La maldita Lúbina, Baila y Cielo Para los duendes plus San Mateo San Mateo Coyotla La bella Miria Vendes Plus Zampalito Zampalito Baria, 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 Baria Baria, 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 Baria Y el famoso Deque de reggaetan Deque de reggaetan ¡Ánimo señores! ¡DANIA! ¡DISEM! Carnaval Cuando bailes con una verbena Carnaval Cuando bailes con una verbena Zampalito ¡Impresionante! ¡Impresionante Omar Rojas!